Hace unos momentos, Tarek Machauer, que es el presidente de Audi México, emite una nueva carta, un nuevo comunicado firmado por él, dirigido a los trabajadores. Está fechado el día de hoy, 30 de enero, y esa parte es importante. Hoy, 30 de enero, está fechado. Y dice, te saludo nuevamente y quiero iniciar este mensaje diciéndote que la huelga es tu derecho como trabajador. Uno, para que una empresa entre en huelga, es necesario seguir un proceso legal, el cual tiene dos fases. La primera es la prehuelga, donde se dan las pláticas de negociación y la búsqueda de un acuerdo. La segunda fase es la que se da a partir del estallamiento de huelga, debiendo haber sido informados todos los trabajadores. Dos, una vez estallada la huelga, corresponde a la empresa presentar un recurso legal llamado incidente de inexistencia. Y la verdad tiene toda la razón. Perdóneme que haga un paréntesis. Se vio Novatón, César Horta, el líder sindical de la empresa, luego de decir, es que la empresa quiere reclamar la inexistencia de huelga. Pues es un proceso. Es claro que sucede en cualquier proceso de huelga y la empresa lo hizo. Tres, al momento de estallamiento de huelga, se inicia una suspensión de la relación laboral inmediata que prohíbe el pago del salario de los colaboradores que se encuentran en huelga. Por ello, los salarios para los días laborados en la semana tres y semana cuatro, que te corresponden por derecho, estaremos en posibilidades de pagarlos una vez que finalice el conflicto. Y ese es un tema para los trabajadores, porque no nada más no se les está pagando mientras están en huelga, sino aquello que se les quedó a deber por los días trabajados en la semana tres y cuatro, se les va a pagar, pero ahora hasta que regresen a trabajar una vez que concluya la huelga. Y finalmente, líneas abajo, está dando a conocer que, bueno, pues, la huelga, o más bien la negociación, va a reiniciar mañana. Dice, estamos contentos ya que el día de hoy, si el comunicado lo está firmando Tarek Machauer, hoy 30 de enero, dice, estamos contentos ya que el día de hoy fuimos informados sobre la confirmación por parte del sindicato para que el día de mañana se reanuden las mesas de negociación ante las autoridades laborales. Entonces, se está diciendo que la negociación no reinicia hoy, sino hasta mañana. ¡Guau, qué tema! Es decir, perdemos un día más, pierden un día más. Las dos partes pierden un día más. Y entonces, entiendo que hoy no hay negociación si es que el documento en realidad fue escrito hoy, fechado el día de hoy, pues entonces será hasta mañana cuando reinicien las negociaciones. Y sigue pasando el tiempo.